Le pagan un sueldo, tiene que haber. Saludos de acá a Misiones. Esta foto es artística. El mate ahí y aparece el televisor. Muy bien. ¿Quién es? Artística, dice Carmen. Porque bueno, está pensada por el mate. Ay, artística, dice Carmen. Es artista. Qué lindo empezar así. Perdóname, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos vas a ir a Lujano el sábado? No, Carmen. ¿No vas a ir? Porque me surgió una imprevista. No me vas a reír. No me hagas reír. ¿Vos sos atea? Tengo que hablar de tu hijo después. Bueno, hablemos todos, pero no me mezclen. Tenés que ir. Primero, no nos encimemos primero. Y segundo, escuchen cuando pregunto. ¿Vos sos atea? No, yo creo en Dios. No quiero que Dios me castigue por posponerlo de siempre. Dios no castiga, mi amor. Dios no castiga. Dios no castiga. Pero vos estás posponiendo. Voy a Lujano mañana, pasado. Voy el fin de semana. Pero si no tenés tiempo, no digas que vas a ir. No prometas. No, yo prometí ir, pero no le dije a Dios una fecha. Entonces, si no es en octubre, puede ser el 8 de diciembre también. Pero no es sola caminando hasta Luján. ¿Vas ahí caminando? Y tenés que ir acompañando. No, me divierte ir en grupo. Por eso, tenés que ir ahora. Tienes que ir en grupo. Pero voy el 8 de diciembre en grupo. ¿Otra vez el 8 de diciembre? El 8 de diciembre es el Día de la Virgen. Sí, no sabía que se iba a través de la Luján. Vamos a seguir con la foto porque mejor a locuras a la mañana. Estamos muy locos, nos encimamos. Decimos cualquier cosa. Mirá, ¿qué es una pasada? Desde España viéndolos, sí, una pasada. Desde España, contame. Desde España, contame.